La nota llega a ustedes gracias a CNT Hablemos de territorios donde la prevención es un mito Ya cuentan 11.750 los afectados por las lluvias de Esmeraldas las últimas 48 horas 12 horas seguidas de precipitaciones soportó este territorio Las ciudades más afectadas son Esmeraldas, Muisne, Quinindé y Atacames Hay un total de 6 ríos desbordados que han dejado bajo el agua Aún sin número de poblaciones ¿Qué pasa aquí? En Esmeraldas ya se vivía el desastre de la inseguridad Se vive aún Y ahora con las lluvias se recrudece el panorama de crisis de esta provincia del norte del país La lluvia deja destruidos sectores en al menos 17 poblaciones y barrios de todas las regiones El desbordamiento de los ríos Sua, Atacames, Muisne y Esmeraldas dejaron cerca de 500 personas damnificadas Solo en el barrio Chinca de Esmeraldas se reportaron 70 casas totalmente inundadas Sus cimientos estaban totalmente debajo del agua y sus habitantes tuvieron que ser rescatados en 3 helicópteros y 5 botes de las Fuerzas Armadas Riesgos cuenta 1.467 personas rescatadas en total 2.895 viviendas ubicadas en zonas de inundación Y un total de 21 unidades educativas que quedaron devastadas a propósito de las inundaciones Hay 4 centros de salud cerrados además de una clínica de diálisis 3 albergues han sido dispuestos a la ciudadanía Pero no basta Ya allí existen alrededor de 660 personas que están pidiendo techo Riesgos ha sido clara con la defensa Esto que sufrió Esmeraldas no es producto del fenómeno del niño Sino de una lluvia de 12 horas que no corresponde al periodo venidero del super niño que se espera Entonces cuando el niño llegue ¿Qué escenario les espera a nuestras poblaciones? Básicamente las condiciones varían, las condiciones océano-atmosféricas varían bruscamente Y en especial la mayor afectación es oceánica y con el calentamiento de las aguas se producen alteraciones Por ejemplo las pesquerías, las especies, los pélagos que son típicos de una característica de un tipo de agua Migran, respecto al tema productivo Se ven impactadas las pesquerías porque en esta época existen especies que son de agua fría Y al estar el mar caliente no existe pesca Entonces la flota pesquera tiene que desplazarse a otros sitios y eso impacta directamente la economía Luego de ello también las características del mar con la presencia del niño Se incrementa el nivel del mar, al incrementarse el nivel del mar y al haber oleajes anómalos que vienen de una dirección diferente Eso hace que el mar esté elevado, la ola viene de una dirección diferente Con una marea alta y puede llegar directamente a los malecones Y en tierra lo que ocurre es que las precipitaciones se pueden levantar de lo normal Se puede levantar incluso lo que pasó en el 97, 98 fueron seis veces más de lo normal Por ejemplo, si yo veo aquí en el área de Guayaquil 1.200 milímetros Se incrementan hasta, se pueden llegar a incrementar hasta 7.500 milímetros Entonces es una cantidad de agua enorme, enorme Los militares han confirmado a la defensa que 500 efectivos han sido dispuestos para las labores Más de 30 personas fueron salvadas desde el aire el domingo pasado En Muisne hubo además derrumbas y un puente colapsó En cambio en la vía Atacama-Estonguiche se registró un socavón de más de 30 metros de diámetro Se fue, se fue, se fue, se fue Lo que acabamos de presenciar es sin embargo solo el comienzo de lo que se espera en el país Es por eso que expertos como Luis Suárez, al que ustedes ya escucharon y escucharán en el siguiente clip Exhortan a las autoridades a tomar acciones inmediatas para poder salvar a las poblaciones Poder prevenir estos desastres, poder prevenir que las personas se queden sin techo en este fenómeno del niño que viene Y la preparación deben hacer desde los gobiernos autónomos descentralizados Desde ahí para arriba Pero es importante que también arriba como gran paraguas el sistema del sistema de lo que había Se llamaba antes que era el sistema de defensa civil Que ahora es, la Secretaría de Riesgos tenga la capacidad justamente para coincidir Con un solo plan de acción que sea común y se sepa cómo responder Que exista una planificada respuesta Cuando ya estamos con el niño muy acá, es un plan de acción, es saber qué hacer Pero ahorita tenemos chance de prepararnos Ojo, la preparación en estos casos no es que es una pérdida económica Sino que eso puede seguir almacenándose Y es importante decirlo Por eso es que tiene que ser un nivel de inversión De acuerdo a la probabilidad de aparición del evento De tal manera que cuando se tenga ya la certeza de que aparezca Se esté totalmente con todos los pertrechos listos Y tener capacidad en recursos, materiales Para poder responder con resiliencia ante este fenómeno Por favor, no plásticos, no basura en las alcantarillas Limpiar los canales, limpiar los drenajes Que exista una adecuada recolección del servicio urbano de aseo Y que los ciudadanos entiendan eso Y la comunidad que se entere Que esté enterada Que exista mucha transmisión de información Y se fijan siempre a fuentes oficiales Ahora tenemos más infraestructura Y eso sí genera un poco más de complicaciones Que para los que se haga un ordenamiento de la parte costera Que no se construya en las dunas de las playas Porque ahí se ponen malecones Y esos son los primeros que sufren Tanto con la variabilidad climática Como futuro con el cambio climático Soy Blanca Moncada con reportería También de Fernando Medina Nuestro corresponsal en la capital de la república Y esto es La Defensa Donde defendemos la verdad con periodismo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.